Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os enseño cómo modear vehículos de manera muy fácil. Vamos a modear de Avenger a Cose, de Centro de Operaciones Móviles a Cose, de Terrobight a Cose. ¿Vale amigos? Como queráis. Si usamos un Avenger, recordad que las pegatinas del Avenger también se le pegarán, por ejemplo, a Larden, que es de la misma lista de vehículos. Si, por ejemplo, vuestro amigo os pasa varios Terrobight al Club Nocturno B2, recordad que luego en el B2 tenéis que cambiarle una mejora a ese Terrobight para que el Terrobight principal, original, se modee a esa mejora. Y ya modeáis del Terrobight al Cose. ¿Vale amigos? Repito, en este truco vamos a modear, pues, se puede modear de Avenger a Cose, de Terrobight a Cose, o de Centro de Operaciones Móviles a Cose. No sé si se podrá también modear del Revolta Antiaéreo a Cose. No lo he probado, creo que no, pero bueno. Bueno, pues entonces, lo que necesitamos es, pues, un vehículo que queramos modear, ¿vale? Lo llamamos al mecánico, o por ejemplo, lo voy a sacar de aquí, que lo acabo de comprar, que lo tengo aquí. En Tower 5, en el apartamento Tower 5, me he comprado un Arden, que es de la misma lista de vehículo que el Avenger, lo que significa que se le va a pasar la misma pegatina. Yo el Avenger lo tengo, pues, de la colección Oya, de la colección de la Oya, con la pegatina de diseño, pues, C-Santa Monogran. ¿Vale amigos? Esas que son de oro, ¿vale? Pues fijaros, saco el vehículo que quiero modear, o lo llamo al mecánico, como queráis, y ahora tenemos que liarla, pues, para que la policía se lleve el vehículo al depósito. Así que, vamos a liarla un poco. En este truco tenéis que hacer un poco rapidito, ¿vale? Ahora tenéis que estar atentos a lo que voy a hacer, os lo voy a explicar. ¿Vale? Tenemos que poner, por lo menos, tres estrellas. Tres estrellas para que la policía se lleve el cose al depósito. Nos dejamos matar, ¿vale? Nos dejamos matar. Ahí está, nos dejamos matar, y el cose se irá al depósito. Como veis, ahí sale el mensaje de que el cose se ha ido al depósito de policía. Vale, os lo voy a mostrar con el botón de pausa, para que lo veáis bien. ¿Veis? Aquí está el cose que quiero modear. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues, fijaros, tenemos que abrir el móvil, entrar en contacto, y fijaros en qué posición está la asistente, porque tenemos que llamar al asistente después. ¿Vale? Tenemos que hacer rapidito. Entonces, fijaros bien lo que tenemos que hacer. Le doy al panel táctil, vehículo en propiedad, y ahora, para realizar el bugueo, podemos o bien llamar al centro de operaciones móviles, y rápidamente abrir el móvil, llamar al asistente y solicitar el vehículo, recuperar el vehículo del depósito, o bien llamar al Avenger, abrir rápidamente el móvil, llamar al asistente, solicitar vehículo del depósito, o bien llamar al Terrobay, rápidamente abrir el móvil, llamar al asistente y darle a recuperar vehículo del depósito, o bien darle al COSACA, abrir rápidamente el móvil y llamar rápidamente al asistente para solicitar recuperar el vehículo. ¿Vale? Podemos seleccionar el que queramos. Yo, por ejemplo, selecciono el COSACA y recomiendo que utilicéis el COSACA mejor, amigos. Entonces, fijaros, yo le doy aquí al COSACA, le doy a solicitar COSACA y rápidamente abro el móvil y le doy a la asistente solicitar recuperar vehículo. ¿Vale? Fijaros bien, le doy a solicitar COSACA, abro el móvil, llamo a la asistente y le doy a recuperar. Y como veis, el COSACA aparece aquí. Rápidamente le damos a panel táctil, vehículo en propiedad, y como yo quiero modear con el modelo del AVG, pues pido el AVG, porque yo quiero que se le pasen las mejoras del AVG al ARDEN, ¿vale? Digamos que el COSACA este es el ARDEN. Este COSACA que aparece aquí como el COSACA es el ARDEN. Y como veis, se ha convertido ahora mismo en el ARDEN. Entonces, este ahora mismo es el ARDEN. Habéis visto que estaba ante aquí el icono del ARDEN en el COSACA, y al solicitar rápidamente el AVG, se ha pasado el icono pues para acá, al lugar del ARDEN. Digamos que este ahora mismo es el ARDEN. Entonces, ahora mismo tenemos que coger un vehículo de la calle, no solicitar vehículo personal en ningún momento. Fijaros que ahí aparece mi ARDEN sin modear, ¿vale? Está ahí como bugueado, sin modear, y me aparece el icono personal ahí. Pero fijaros que el ARDEN estará aquí, donde está el AVG. Fijaros bien qué truco para modear, amigo. Y encima tiene que estar también con las pegatinas de diseño del ARDEN. Se le ha pasado la pegatina de diseño del ARDEN. Se le ha tenido que pasar todas las mejoras del ARDEN, del ARDEN al ARDEN. Vamos a comprobarlo. Me dice que el ARDEN está aquí, y fijaros. Ahí lo tenemos, amigo, con las pegatinas de diseño. ¿Lo veis? Perfecto. Recordad que podemos modear del ARDEN, yo selecciono el ARDEN, o podéis modear del Terrobay al ARDEN, o a cualquier vehículo, o del Centro de Operaciones Móviles, lo que queráis, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues yo me voy a montar en el ARDEN, ¿vale? Fijaros, se le han pasado todas las mejoras, amigos. Completamente todas. Hasta las pegatinas de diseño. Recordad que el ARDEN es de la lista de vehículos número uno, ¿vale? Entonces, al igual que el AVENGER, pues, se le ha pasado las mismas pegatinas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo tenemos que llevar, pues, a su garaje, que era en el apartamento Tower 5. Pues lo llevo allí. Y si queremos modear otro, os recomiendo que se vayáis al creador, o al campaña, y volváis a repetir. Porque si no, si lo hacéis ahora directamente, se queda como bugueado todo, y no aparece modeado, amigo. No os lo trae, ¿vale? No trae vehículo modeado. Vale, entonces lo meto en su garaje. Si queréis, pues, cambiar de alguna mejora, o algo, por si acaso, pues, le cambiáis blindaje, o freno, o lo que queráis. A mí no me ha hecho falta cambiarle nada. O sea, fijaros, se pone aquí, simplemente, yo os recomiendo, amigo, que lo cambiéis de posición, por si acaso. Aunque ya tiene que estar guardado, pero por si acaso, amigo, a mí me gusta cambiarlo de posición. ¿Vale? Yo lo cambio, y lo vuelvo a cambiar. ¿Vale? Listo. Para asegurar el guardado. Y si queréis también, cambiaros de indumentaria para forzar guardado. ¿Vale? Todo eso siempre es bueno, o accesorio, lo que queráis. ¿Vale? Bolita naranja, perfecto. ¿Vale, amigo? Pues ya está el vehículo modeado. Si al montarse os expulsa, no pasa nada. Salir andando del garaje y entrar otra vez y ya dejarán montaros. A ver si me expulsa. No me expulsa. ¿Veis? Perfecto. Puedo sacarlo tranquilamente, que no me expulsa. Vale, pues truco muy fácil, amigos, aprovechen para modear vuestros cose. Recordad, amigos, que podéis modear de centro de operaciones móviles a cose, de Terrobite a cose, de Avenger a cose. Muy fácil. Y yo recomiendo que cada vez que modeéis uno, pues, amigos, se vayáis al creador o al campaña y modeáis el siguiente, ¿vale? Se vais aquí al creador o se vais, amigos, al campaña para modear el siguiente vehículo. Así que, nada, amigos, recordad, amigos, que el bugueo podéis hacerlo, como os he dicho al principio, ¿eh? Podéis hacerlo, pues, yo lo he hecho con el Kozaka, pero podéis hacerlo con el Terrobite, con el Avenger, con el Centro de Operaciones Móviles, con el que queráis. Y luego, ya sabéis que tenéis que hacer todo el proceso rápido y solicitar, pues, cualquiera que se le pase la mejora, del Avenger a cose o del Terrobite a cose, ¿vale? Hay que hacerlo rapidito, amigos. Hacedlo y ya me contaréis en los comentarios, amigos. Así que aprobése, truco muy fácil para modear vuestros coches. Recordad, Avenger con las pegatinas de diseño de la lista 1, que equivale también al abismo del Arden y todo. ¿Vale, amigos? A PC y demás. Pues, nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que se suscribáis, que le den me gusta, que activéis la campanita de notificaciones para que estéis visto al momento de los vídeos que subo. Un saludito, amigos, y hasta la próxima. Adiós, amigos.